¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué onda, Rosita? Pues de ahí llegamos a un clásico más. Ya. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Otra vez. Estos son los partidos que, la verdad, pareciera que se disfrutaron mucho, pero yo no los disfruto. Estoy súper, súper nervioso todo el partido. O sea, son muy emocionantes. Si estás con mucha emoción, con mucha expectativa. Son emocionantes cuando vamos ganando. no, desde antes es un partido que esperas que si quieres venir a ver mi hija quería mi boleto y le dije que no aparte que estaban carísimos se excedieron la verdad si se excedieron con el precio estábamos haciendo cálculos y si llegamos a la final es como si pagáramos más de un abono en los tres partidos la verdad es que yo hoy me espero un partido pues se supondría que cerrado aunque los rayados vienen ahí con una alineación que se quisieron bien aventureros pero está el caos tremendo para entrar y este bueno vámonos 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 para adentro a ver como nos va esperemos que ganemos por goliza el día de hoy y que los rayados quieran vender sus abonos del domingo para ir para allá vámonos para adentro ay bye y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Tigres! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Oh! ¡Vamos, Casper! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Bum! ¡Bum! ¡Déjame, perro! ¡Bien, pelero! ¡Eso es! Disfruta el partido con el A2-3-play. ¡Márcale, cabrón! ¡Sí, sí lo ha marcado, güey! ¡Y la tarjetita! ¡Y la tarjetita! ...especialidad, un hospital para todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mano, pon una mano! ¡¿Qué quieres, canales?! ¿Qué quieres, hombre? Grupo Raga, somos servicios, chantas, refacciones. ¡Somos tigres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora que quieren jugar, ¿eh? Jogar duro. Jogar duro. Jogar duro siempre. Jogar duro, Jogar duro, Jogar duro, Jogar duro. 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 ¡Lider! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! La mejor afición para el mejor equipo, Adidas, a foca a los tibigre. Es que eso jamás te lo van a marcar, jamás. ¡No puede ser! Los mejores se unen dentro y fuera de la cancha. ¡No puede ser! 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 ¿No ha trotirado? ¡No ha trotirado! ¡Canchareado! ¡Canchareado! ¿Por qué ya está cambiando? ¡Ay! ¡Ay! ¡No te la van a marcar! Está bueno valiente, está bueno, impulsalo si quieres. ¡No! ¡Viva! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! Fuera del lugar, manche. Ya, ya... Apagó el estadio con eso. ¡Vamos! ¡Vamos!